No, este, después de lo que sucedió el día de ayer, dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca, ¿no? Le hizo mucho al show y este, y muchos pensaban que iba a dar un mensaje de retaliación, ¿no? Finalmente después... Se iba a escalar todo el completo. Escalar todo. Ahora me toca a mí y voy a mandar. Sin embargo, sacó una como que la banderita blanca y no anunció nada militar, nada de este tipo, sino que incluso empezó a buscar un acuerdo, un acuerdo con Medio Oriente, donde incluso estén incluidos otros superpotencias militares como Rusia y China. Algo que, la verdad es que no se esperó. Obviamente toda la gente feliz en ese sentido, aunque claro, Trump inició todo esto, ¿no? Pero la respuesta creo que sorprendió el día de ayer a Estados Unidos. Nunca se lo esperaron y bueno, no nos vamos a ir a la Tercera Guerra. Vamos a ver a Trump. El presidente de los Estados Unidos, Iran, no será permitido a tener una arma nuclear. Buenas tardes. Estoy contento de informar que la gente de los Estados Unidos debe ser extremadamente feliz y feliz. No de los Estados Unidos fueron asesinados en la noche de la guerra de los Estados Unidos. No de los Estados Unidos es ser programming. Ahora hemos estado de��ndromía en un wingado giro de la rep neurons. coveros ..... I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform for far too long all the way back to 1979 to be exact nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond hablando precisamente de que primero analizando que no va a permitir que esta nación tenga una ojiva nuclear eso es importante señalar así arrancó no porque debemos recordar que hay un tratado que firmó Obama en donde precisamente se comprometían a no desarrollar una ojiva nuclear pero que fue el tratado que se salió Donald Trump no si así es y entonces en 2015 y empezó después este hace unas de cuando se salió que fue el año pasado sacamos varios vídeos en USA anunciar que se iban a enriquecer el uranio precisamente para desarrollar ojivas nucleares no la tiene pero esto era lo que estaba comentando por eso arrancó así Donald Trump no vamos a permitir que se desarrolle ojivas nucleares porque se convierte en una superpotencia y bueno ahí si menos funcionan las sanciones económicas pero bueno no arrancó con algo que todo el mundo pensó que iba a arrancar no con acciones una acción militar más decidida es una respuesta a lo que se registró el día de ayer lo que se ha anunciado el propio Trump anunció el día de hoy es que no hubo bajas humanas ni estadounidenses ni tampoco ciudadanos de la región y que bueno esto se ha convertido en un gran debate en las redes sociales muchos dicen no pues cómo es posible que después de todo lo que se dijo que sucedió no haya pasado absolutamente nada están escondiendo las cifras para justificar que no se tomó ninguna acción porque también él saca este elemento o este resultado no para anunciar las decisiones posteriores que justamente son las acciones económicas que se van a ir pues anunciando porque la verdad es que no las precisó sólo habló de estas sanciones y de buscar renovar este acuerdo que como dices tú pues el que fue el que firmó Obama y finalmente no reconoció sí y bueno ahora eso es lo que sorprendió a mí me sorprendió más que nadie que busca Trump después de todo lo que vimos después de las grandes tensiones militares después de bueno la amenaza y que generó preocupación al planeta pero en particular la región ahora Trump busca un nuevo acuerdo para la prosperidad del medio oriente pero lo interesante es que ahora quieren que Rusia y China también participen en este acuerdo que se salgan del viejo acuerdo que firmó Obama y que se unan a un nuevo acuerdo que se repartan el pastel o sea es interesante esto en pocas palabras y para pero bueno finalmente un nuevo acuerdo generaría menos sanciones a medio oriente vamos a ver esta parte porque la verdad es que bueno a mí me sorprendió nunca esperé porque primero dijo va a haber más sanciones económicas no anunció que pero saben que quiero un nuevo acuerdo vamos a ver ...all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous, untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem, will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Después de esto, Donald Trump empezó a hablar mucho de quién era el general abatido, ¿no? Que, bueno, es que era un hombre muy malo y que realmente amenazaba estadounidenses. Bla, 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 lo que ha dicho mucho sobre este tema. Justificando la acción inicial, ¿no? Que fue lo que detonó toda esta escena. Que era, ¿no? Que esas que no se vale, bla, 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 bla. Después también habló del líder del Estado Islámico, bla, 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 muchas cosas de ese tipo. Justificando precisamente lo que inició todo. Porque ahora, la verdad es que en este tema, a Trump es el que le echan la culpa. El planeta hasta los estadounidenses, más que a Medio Oriente, ¿no? Y esto de él les debe señalarse. O sea, la verdad es que incluso vi una encuesta en donde ponían a los líderes mundiales. Y Trump, ¿quién es la grave amenaza para la paz mundial? Trump, el 41%. Sí, por mucho, sí. Por mucho. Y los demás, 5, 6%, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que esa era una realidad. Pero, bueno, de todos modos, está interesante el nuevo acuerdo que propone. Sí, él propone este acuerdo donde participan China y Rusia, que es lo más significativo. En el mes de noviembre, Nacho, se anunció también un nuevo megayacimiento que se había encontrado justamente en aquel país que está justamente enfrentado con los Estados Unidos, que básicamente es una tercera parte de su reserva actual, es gigantesco. Y también parece ser que eso es parte de, pues, el motivo de todo esto que estamos viendo y la motivación para alcanzar un nuevo acuerdo en la región. Por eso tampoco podemos obviar que en este mensaje el propio Trump habló sobre el tema energético, la manera en la que Estados Unidos ha venido evolucionando y cómo con su estrategia, porque él vende lo que está haciendo su gobierno, se ha alcanzado, dijo, una independencia energética. Vaya, que ni siquiera les interesa esto. Bueno, eso es lo que dice. Sí, que no adquieren el petróleo del Medio Oriente. No les llama la atención. Sí, tenía que llegar el momento cómico, ¿no? Para generar esto menos tensiones, ¿no? Sí, pero realmente, pues, se refiere a eso, porque eso es lo que está sobre la mesa. Para todos los protagonistas, no solo Estados Unidos, China, Rusia también, todos están interesados en esa riqueza que estén en el subsuelo y con este anuncio todavía más. Under my leadership, nuestra economía es más fuerte than ever before y América ha logrado la independencia energética. Estos complementos históricos son los objetivos estratégicos. Estos son los objetivos que nadie pensaba ser posible. Y las opciones en el Middle East se han convertido disponibles. Nosotros somos ahora el número uno productor de gas y naturales en cualquier lugar en el mundo. Nosotros somos independientes y no necesitamos Middle East oil. El American military ha sido completamente rebuilt under mi administración a la costa de $2.5 trillion. Los Estados Unidos son más fuerte que nunca antes. Nuestros missiles son grandes, poderoso, accurate, lethal, y rápidamente. Under construcción son muchos hipersónicos misiles. El hecho de que tenemos este gran militar y equipamiento, no significa que debemos usarlo. No queremos usarlo. La fuerza americana, tanto militar y económica, es la mejor deterrida. Y bueno, pues el petróleo, una vez más, el petróleo que ha sido la fuente de conflicto en toda la región durante décadas y actualmente lo sigue siendo porque siguen encontrando yacimientos. Cuando menos se hacen públicos, pero yo creo que ya estaban identificados con anterioridad. Entonces, en este balance ya del mensaje que da el presidente Donald Trump, bueno, no se escalan ya las acciones en el sentido militar, se tomarán, dicen, acciones económicas, lo cual también, y esto generó mucha felicidad, Nacho, en Wall Street. Las bolsas empezaron a disparar hacia arriba. También el precio del petróleo que ayer se había subido ante el nerviosismo por lo que estaba ocurriendo, empezó a bajar desde ayer mismo incluso cuando empezaron allá a dar información sobre de que esto pues estaba relativamente bien después del tweet de Donald Trump donde dijo que todo iba bien, que todo tranquilo, empezó a bajar el precio. Hoy en la mañana después del mensaje del presidente Trump empezó a bajar todavía más. ¿Por qué? Porque no se espera afectación en la producción petrolera. Justamente una de las acciones que hubiera tomado los Estados Unidos era irse en contra de las refinerías y irse en contra de los pozos petroleros que obviamente iban a afectar toda esta actividad. Entonces, desaparece este fantasma y los mercados se ponen a aplaudir. Claro, la verdad es que es increíble como ayer en la noche todo el mundo estaba esperando que se fuera a desatar. Ahora sí, se van a cumplir las promesiones de Nostradamus y el día de hoy, Mauricio, mira, el Standard & Poor's y Nasdaq están llegando a los récords, ¿no? Después de precisamente el discurso de Trump. Aquí al ladito está la grafica subiendo los Nasdaq hasta ahorita. Este precisamente es el momento de Trump. Mira cómo había caído, ¿no? Mira cómo estaba y ahora cómo ha subido de manera increíble. Y bueno, el Nasdaq también, en fin, todas las bolsas aquí las vemos, todas en verdecitas como lo podemos ver, finalmente creciendo y creciendo y creciendo. O sea que, bueno, ¿no? Este... El precio del petróleo cayendo, cayendo y cayendo porque eso es también lo que se ha registrado en las últimas horas. Y ojo, creo que lo importante aquí, más que claro que el hecho de que no se haya desatado la guerra, es el anuncio de que Estados Unidos quiere un acuerdo, quiere un acuerdo y un acuerdo significa que se le quiten las sanciones económicas a Medio Oriente y que se le también se permitan a Rusia y China también tener su parte del pastel, por así decirlo, en esta parte. Entonces, mira, vamos a poner ese en internet porque están comentando en el chat. Otra vez pone el... pone el... el video de Trump, oye los borrastres, este... donde vemos aquí, Mauricio, en Estados Unidos se dividen los... los... los funcionarios, pon cualquiera, pon cualquiera. Ahí, nada más ponle ahí. Ponle, ponle atrás. Se dividen, ahí ponle ahí, vean los militares que están atrás, no quítale el video. Se dividen en dos, ¿no? Hay como que dos razas. Están los halcones y las ovejas. Los halcones son los que quieren la guerra y son los militares de atrás. Y las ovejas son como Trump, que no quieren la guerra, quieren la paz. Entonces, ¿estás de acuerdo, Mauricio, que el primer, el abatimiento del general fue una... un triunfo de los halcones, ¿no? porque se desataría. Sí, porque ese es el camino de conflicto, ¿sí? O sea, porque cuando Trump le presenta un abanico de opciones, mira, podemos hacer esto, el plan A, B, C, D, E, F, y agarró el Z, que era, ¿no? Y después vienen ayer y ahora... Bueno, ¿qué hacemos, señor? ¿Le mandamos la bomba? ¿Le sacamos los stells? ¿Tenemos aquí el... Podemos... hay una serie de opciones, ¿no? O lanzamos un tratado, ¿no? Y entonces, el día de hoy, vencieron, pues, las ovejas, por así decirlo, y finalmente, lanza Trump la idea de un tratado. O sea, lo que... Y por eso los halcones de Estados Unidos se encuentran sumamente enojados porque se les fue, ¿no? Sí. El conflicto armado. Lo que estaban buscando. Estaban esperando. O sea, ¿qué pasó, Mauricio? ¿Qué pasó después del abatimiento del general? Las acciones de las grandes armamentistas como Lockheed, como otras, se dispararon. ¡Uuuh! Ya viene, ahora sí, ¿no? Sí, porque es natural. ¿A quién le van a comprar? A ellas. A ellos. Y se dispararon las acciones. ¡Hoy! No dudo. Más, vamos a buscar la acción de Lockheed. Seguramente se están desplomando. Pues, finalmente, ya no... Este, Lockheed son... Es una... Es este... Los que construyen turbinas para motores, aviones, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que... También me ha hecho mucho ruido después de los comentarios, también de los mensajes que se han presentado, es de que el hecho de que no haya ninguna baja, porque algunos no lo creen, pero vamos a suponer que efectivamente sea así, además es de la información oficial del gobierno de los Estados Unidos. Eso hasta diría uno, bueno, pues, si no le pegaron o lo lanzaron a ladito para que no se dañara la base, porque dicen incluso que la base no se afectó tanto después de recibir todo lo que recibieron, pues, uno hasta como que se pone a pensar si no era como una especie de baile ahí que presentaron ante el público, ¿no? Sobre todo para encontrarle una salida a todo esto que finalmente es la que presentó Trump el día de hoy. En fin, hay mucho de lo cual se está hablando, se está especulando, se está analizando, hay muchos mensajes y videos que ver, entender el lenguaje corporal, también las respuestas que por cierto todavía no se han dado desde aquella región ante el anuncio de Donald Trump, que eso se estará registrando en las próximas horas, pero cuando menos eso es lo que tenemos ya, eso es lo que se esperaba desde el día de ayer. ¿Qué es lo que iba a hacer el gobierno de los Estados Unidos? Pues, ¿sabes quién estaba, Mauricio, ayer por Medio Oriente se estaba paseando por ahí? Sí, sí, lo vi, transmitió eso. Estaba Papá Putin, estuvo en Damasco, cerquita de allá, ayer llegó a Turquía, ¿no? Está dando sus paseos por allá. el verdadero líder del mundo, honestamente, con una gran superpotencia militar, lo que es Rusia ahorita, porque Trump ya la estamos construyendo misiles hipersónicos y ya Rusia los tiene en operación, o sea, si a cualquier momento, ahorita te los lanzo, ahí está por ahí, también eso tiene mucho que ver, la geopolítica. Bueno, de todos modos, podemos seguir en lo que seguimos aquí en México, siguiendo, burlándonos de Borolas y de su hijo a Borros sin tener ningún problema. No, bueno, a la expectativa de que camine todo el proceso de García Luna, hay también mucha, una gran expectativa de lo que va a pasar para allá, pero bueno, cerrando el bloque, antes de continuar, les invito...